Amigos, ¡super! ¡Más por la ciencia! ¡Hancha de la restauración! Con tu recuerdo, serás para mí Con el corredor nos amamos Porque yo recuerdo ser Y si en el libro de la vida Muchas páginas no encuentras En el jardín del recuerdo Tú siempre estarás Pues no he existido jamás Nadie que me haya hecho vibrar Que haya quebrado mi voluntad Por tan solo no tengo el trabajo Nadie con el sabor de tu piel Y esas hojas son solo de miel Hoy tan solo puedo comprobar Que en tu recuerdo serás Un beso de tu heredón Un beso de tu heredón Tú serás para mí Con el corredor nos amamos Con el corredor nos amamos Y si en el libro de la vida Muchas páginas no encuentras En el jardín del recuerdo En el jardín del recuerdo Siempre estarás Pues no ha existido jamás Nadie que me haya hecho vibrar Que la haya quebrado mi voluntad Con el corredor nos amamos Y si en el corredor nos amamos El sabor de tu piel Y esas hojas son color de miel Hoy tan solo puedo comprobar Que en el recuerdo serás Un saludo para... Daniel Montellano Daniel Montellano Daniel Montellano Daniel Montellano Pues no he existido jamás Nadie me haya hecho vibrar Que me haya acabado mi voluntad Con tan solo motivos de amar Y con el sabor de tu piel Y esos ojos son los de mí Hoy tan solo quiero comprobar Tu bello recuerdo serás Dale, vamos Y otra más Pues no he existido jamás Nadie me haya hecho vibrar Que me haya acabado mi voluntad Con tan solo motivos de amar Y con el sabor de tu piel Y esos ojos son los de mí Hoy tan solo puedo comprobar Y tu bello recuerdo serás Y tu bello recuerdo serás Y tu bello recuerdo serás Gracias, un aplauso Gracias Un aplauso